¿Qué es el liderazgo? Los procesos de dirección y control en una organización es primordial para que se cumplan los objetivos y para que funcione de acuerdo como está creada y pensada la organización. ¿Qué es el liderazgo? Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que en un individuo tiene para influenciar a otras personas o a grupos de trabajo. Esto quiere decir que el liderazgo son esa serie de características que me permiten a mí como individuo poder llegar a influenciar a las otras personas para que trabajen dentro de un esfuerzo colaborativo, para que trabajen a través de una motivación y se alcancen los objetivos. El liderazgo no quiere decir ser autoritario. Entonces, él es un buen líder porque él manda y todo el mundo le tiene miedo y hace caso. En el caso del liderazgo, nos permite, es a través de la motivación, a través del convencimiento, del trabajar hombro a hombro como líder con cada uno de los subordinados para poder llegar a cumplir los objetivos. Eso es liderazgo. Y entonces, el liderazgo en las organizaciones está dado a través de que un líder orienta a las personas para que hagan un esfuerzo hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Como decía, es esa condición de poder llegar a convencer a los subordinados hacia el cumplimiento de las metas, orientarlos al cumplimiento de las metas sin tener que ser autoritarios, sino que por el contrario, se sientan ellos apoyados, sientan la confianza en ese líder y que a través de ese líder les genere toda la confianza de querer cumplir los objetivos. Y para eso existen varias características de liderazgo que veremos más adelante. Y está un buen líder, por ejemplo, da a conocer toda su estrategia en todos los niveles organizacionales. No simplemente es reunirse en la junta directiva y que en los mandos medios y bajos y operativos no se conozca ni siquiera cuáles son las organizaciones, la organización como tal, que no se conozcan los objetivos, que no se conozcan cuáles son las estrategias. Eso no es liderazgo. Un buen líder da a conocer cuáles son las estrategias organizacionales. Un buen líder al final de cada periodo también da a conocer un estado de resultados. Es decir, que evidencia cuáles fueron los resultados buenos o malos o regulares que tuvimos en del periodo, pero de esta manera, si hay una desviación de lo que es el cumplimiento de objetivos, pues va a ser más fácil entre todos orientar a la organización al cumplimiento de ellos. Eso es liderazgo dentro de las organizaciones. Y ese liderazgo dentro de las organizaciones, pues también tiene unas características que debería cumplir cada líder. Uno, que sea carismático. Yo no puedo pretender ser un líder si soy un cara dura que pretendo a través del ordenamiento generar un valor y una confianza en los subordinados. Tener confianza. Y esta confianza debe ser mutua. Debe ser generar confianza en los subordinados y todo el equipo de trabajo y que también ellos sientan confianza hacia el líder. Yo no puedo pretender ser un buen líder si todos quienes trabajan en mi equipo desconfían de mí. Entonces, esa confianza debe ser mutua sobre los equipos de trabajo y a la vez cada uno de los líderes. Debe tener una mentalidad positiva. Y es que yo como líder no puedo llegar a mi equipo de trabajo y empezar a decir no, es que la organización no me genera confianza. Yo creo que los objetivos no se van a cumplir. Hoy no, nos pusieron la vara muy alta en cuanto a las metas y yo estoy seguro que no se cumple. Eso no es el líder. El líder siempre debe ser positivo. Y en ese positivismo, pues están dadas las condiciones para poder llegar a alcanzar las metas y cumplir los objetivos. Eso se debe contagiar con los equipos de trabajo, porque si es un líder negativo, pues de esa misma manera en escalada cada uno de los miembros del equipo también van a tener ese negativismo y al final no se van a cumplir las metas. Debe promover el diálogo. Es decir, que un líder siempre debe estar dispuesto a que entre los miembros del equipo, bien sea entre ellos o bien sea hacia el líder, debe haber una comunicación muy aceptiva y un diálogo siempre orientados al cumplimiento de sus objetivos. Se debe estar dispuesto a los cambios y adaptarse a ellos. Yo como líder debo saber que el mundo es cambiante. Y como decía una frase filosófica, uno no se baña dos veces en el mismo río. Quiere decir de que el mundo cambia constantemente. Y en esa dinámica de cambio, pues los líderes tienen que estar dispuestos a adaptarse a cada uno de los cambios. Sean los cambios organizacionales, los cambios en el mercado o los cambios estructurales que sufre el mundo y el universo. Debe ser innovador, debe innovar. El líder que no ennova, pues está dado también a desaparecer. Porque en esa misma dinámica del cambio, yo debo hacer cosas que generen valor para poder adaptarme al cambio. Debe ser audaz en la toma de decisiones. Y estas tomas de decisiones deben estar orientadas también al cumplimiento de objetivos. Deben estar orientadas a un análisis antes de tomar decisiones. Un líder no toma decisiones a la ligera. Un líder debe sentarse, ver cuáles son los pros y los contras que tiene. Y a través de ese análisis, pues deberá sacar unas conclusiones y por ende tomar unas decisiones también. Debe motivar a su equipo de trabajo. Como le decía en la característica de positivismo. Y es que eso debe contagiarse, debe tener unas técnicas de motivación. Debe generar ese trabajo en equipo que permita cumplir los objetivos y alcanzar esas metas. Debe saber delegar. Porque yo como líder no debo ser autoritario. Debo pedir al favor y ordene de una manera que sea receptiva a la orden y que se cumpla. Pero no porque yo soy el líder, tengo el mando y si no le gusta, pues entonces mire a ver qué hace que algunos líderes autoritarios lo toman de esa manera. Así no funcionan los líderes en una organización. Debe saber delegar a cada uno. Y el saber delegar no sólo cómo va las órdenes, sino también a quién se las da. Que la orden que vaya a ejecutarse sea realizada por un personal idóneo y que se acomode a sus condiciones y competencias. Y por último, debe saber escuchar. Entonces un líder debe estar abierto para generar diálogo, pero a través de escuchar. ¿De qué me sirve a mí como líder escuchar? Porque a través de las ideas de cada uno de los miembros del equipo, puedo llegar a generar nuevas ideas innovadoras. Puedo llegar a ideas que se adapten al cambio que estamos hablando hace un momento. Y esta manera de escuchar a cada una de las partes interesadas o componentes del equipo, pues puedo llegar a generar valor dentro del equipo de trabajo y orientados al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esas son las características de un líder. Y esas características de un líder y esas condiciones de liderazgo son las que debemos promover como profesionales dentro de las organizaciones. Los líderes no vamos a ser nosotros como profesionales, sino también a quienes vamos a delegar como líderes. Entonces, ¿cómo puedo llegar a identificar quién es un buen líder dentro de la empresa para que los objetivos se cumplan de una manera más eficiente, más eficaz y eficaz en las organizaciones? Entonces, con esto terminamos lo que es el tema de liderazgo y espero verlos en una próxima ocasión para seguir abordando los temas que nos permitan generar valor dentro de las organizaciones como profesionales. Muchas gracias.